Los trabajos están bien buenos, porque estos trabajos puede uno, pues que es que va a quitar un poco de trato, y la madruna se siente bien, porque ya son otros tipos de, otros tipos de diferentes, ya por lo menos la casa coge más valor, y los ciudadanos están muy contentos con eso. ¿Para ustedes transitar, se podía antes? No, no, claro que no, les digo que salía muera lleno de lodo, y a pie, la gente tenía que ponerse funda para poder salir o botar. Entonces, ¿ustedes están agradecidos del ayuntamiento, de la alcaldía? Estamos agradecidos, sí, del síndico, porque el síndico siempre no ha dado las caras, nunca se nos ha encordido, siempre ha dicho que no iba a ser, y va a ir a trabajar en Ibar, y me está trabajando en esta montaña. Buenos días, mi nombre es Franklin Paulino, presidente de la Junta de Vecinos, del sector Jesús de Nazaret. Nosotros felicitamos la actitud del alcalde, Alex Ríaz, por tomarlo en cuenta, en estos trabajos que él está haciendo, también ha tomado en cuenta este sector, en otras ocasiones. ¿Cómo se llama este sector? Jesús de Nazaret. Nosotros felicitamos esa parte que le está tocando a muchos sectores de San Francisco. Bueno, nos sentimos bien, porque lo prometido es deuda, y nuestros alcaldes, Alex Díaz, aquí, en este sector, ellos tienen su apoyo, porque Alex Díaz fue una de las personas que ayudó a liberar este sector, porque Alex Díaz sí supo la injusticia que se cometieron aquí, porque Alex Díaz me conoce a mí, él sabe, yo soy santo paulino, él sabe que yo soy el líder de esta comunidad, junto a los muchachos, y nosotros estamos contentos, y estamos alegres con Alex, y para adelante, Alex Díaz, muchas gracias por esta sorpresa navideña para nosotros, porque ya no se nos va a hacer lodo, cuando llueva, muchas gracias, estamos contentos, y para adelante. ¿Cuál es tu nombre? Santo Paulino. ¡Suscríbete al canal!